Música Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en el primer encuentro de mi vida En Europa League Entre el encuentro del truco aléctrico de Madrid Y Cometa League El resultado de mi vida fue un 4-1 favorable Al truco aléctrico de Madrid Va a ser un partido más bien Ya que se saben las eliminaciones Un partido con su frente Para demostrar los suplentes que pueden ser titulares En el primer equipo Y que va a debutar un canterando en el truco aléctrico de Madrid En el cote de hoy A ver que tal va a ser El fútbol titano que está molestando la Ocupada Este es el fútbol titano bueno Que va a ser mi primer partido de Europa League Y con la música del truco aléctrico de Madrid Y está dando las eliminaciones del partido ¡Buenos! Entonces está sonando el hielo del truco aléctrico de Madrid Y el fútbol del truco aléctrico de Madrid Que tiene dos buenos recuerdos de los Lomarich Y ha conseguido dos títulos en la temporada 2019 En el 2010 de la temporada 2011-2012 Por todo, en la primera temporada de los Lomarich Oh oh, alerta por subnormal ¡Ciércoles! ¡Ciércoles! ¡Ganando! ¡Relejo el mejor! ¡Porque siempre la audición es! ¡Relejo con pasión! ¡Suscríbete! 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 ¡Es el CR! La primera partida de la futura de Madrid está ganando 1-0 el Copenhague El partido se hace un poco frío Voy a ver si la segunda parte mejora el resultado Ahora mismo vamos a entrevistar a los dos aficionados de la Athletic de Madrid Hola, buenas ¿Qué piensan del Europa League? Es una puta basura Pero bueno, nos ha dado muchos momentos Se echó la misma cosa muy grande Yo cuando ganamos la Europa League Cuando te vas de fiesta Y a las 6 de la mañana te digas la más fea Pones a la Europa League La más fea Solo hay que decirlo Que cuando ganamos la primera Europa League A caer con el Apo ahí en la risueña Los rojos los vikingas La vikinga La vikinga O sea que sois unos folla vikingas Ni folla india ni folla india No soy un folla vikinga porque las cogemos los pelos Que este es un video para la vikinga ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dos minutos para el final del partido El día de la Europa League sigue ganando 1 a 0 Y el partido está siendo más o menos un polla Tenedis que suscribirse a este canal Para mejores videos Y para que el Atlético de la Europa League ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!